Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podréis ver estoy en un sitio bastante diferente ahora os explicaré por qué, pero bueno, bienvenidos al vlog de la mudanza sí, me he vuelto a mudar, llevo desaparecida bastante, gran parte de este verano básicamente por esto porque bueno, han habido muchos cambios, ya os lo dije que he estado bastante estresada y tal pero bueno, ya estoy en mi nuevo pisito y bueno, hoy me voy a sentar a charlaros un poco el por qué estoy aquí por qué estoy sola, etc y luego tendréis un montón de clips random, completamente random de días que he ido grabando de la mudanza, de tour del pisito vacío un poco así de update en general, de todo bueno, como ya sabéis, soy una persona que con vosotros, con mi ventanita esta a internet me gusta compartir bastante, tanto pues ya sean cosas como las que suelo hacer aquí en el canal como tips de estudio, organización, lo que sea, como un poco también de mi vida con los vlogs y tal entonces bueno, como este es un cambio bastante heavy que yo sabía que ibais a notar porque obviamente se nota, pues voy a explicaros un poco bueno, antes de empezar con este vídeo, tengo que confesaros que hace realmente mucho tiempo que ya quería haber grabado esto y quería haberlo subido porque el vlog de la mudanza lo tengo editado desde hace bastante pero no sabía bien bien cómo sentarme a charlar y explicar esto porque es un poco extraño sé y entiendo que desde fuera puede parecer en plan raro pero bueno, con Enrico hemos decidido irnos a ir por separado básicamente también por temas de trabajo porque él está trabajando bastante lejos y cada mañana tener que ir y volver era mucho trote entonces bueno, hemos decidido pues esto, rollo vivir por separado, nos vemos igualmente los fines de entre semana y tal pero por el momento vamos a estar pues eso, cada uno en su ciudad cada uno con su trabajo y bueno, o sea, seguimos normal, estamos juntos normal, eh pero que esto que, pues por temas prácticos y también pues esto porque ya hacía tiempo que necesitábamos un cambio hacía tiempo que ya queríamos mudarnos y queríamos irnos del pueblo porque el pueblo está súper bien, es súper tranquilo pero maybe too much, es demasiada tranquilidad y yo hacía mucho tiempo ya que empezaba a echar de menos mi ciudad digamos, ahora estoy en un pisito en la ciudad donde siempre he vivido yo desde que me fui de casa y estoy muy contenta realmente me acuerdo que cuando empecé a venir aquí a hacer pilates con Nina que veníamos regularmente cada semana y tal era en plan, ojo, he hecho de menos la ciudad porque realmente no me he criado aquí, me he criado en un pueblo pero, eh, es como que esta ciudad sí que la considero mi casa es como, ha sido, la sensación ha sido completamente volver a casa y nada, estoy aquí en un pisito súper cuqui que ya os enseñaré, lo veréis ahora en el blog el ruido son las perras porque obviamente estamos aquí los cuatro Bruno está escondido porque hasta hace un momento estaba lloviendo porque estábamos en plan con tormentas de verano y, bueno, tengo aquí estas dos que ahora justo se han puesto a jugar estamos en, hola Maggie, estamos en lo que es mi despacho que tiene salida a la, a la terraza ¿qué pasa mi amor? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ay! ¿qué queréis volver a salir en la cámara? hola, saludad, saludad nada, están pesadas porque empieza a ser un poco la hora de la cena ya pero bueno, esto, que me he vuelto a mudar sí, ya sabéis que esto es como, yo que sé, es como muy cíclico soy muy rara con estas cosas, en serio, me aburro o sea, me canso muy rápido de los espacios aunque bueno, de la casita por eso ha sido más por el aislamiento la localización, o sea, que estaba comunicado pero mal comunicado aquí no, aquí puedo ir caminando al tren tengo buses, estoy cerca de todo, o sea, estoy, estoy en plan bien, vuelvo a estar en casa además llego bastante cerca de un parque que es enorme y, y con los perros es donde voy a pasear y les encanta o sea, estamos, estamos muy bien la verdad hace ahora, eh, ¿hoy qué es? hoy es, hoy es 17 eh, firmé el 26 de julio creo porque es que todo, todo el proceso de la mudanza ha sido muy estresante yo tenía toda la casa empaquetada desde principios de julio porque tenía un piso primero que ya tenía la reserva hecha y al final resultó que no me lo alquilaron entonces, eh, me quedé ahí con todas las cajas hechas que yo ya estaba lista para mudarme y estuve me fui a París sin tener piso aún en plan súper estresada y al volver empecé a volver, me puse a buscar, a buscar, a buscar y encontramos este pisito que, eh al momento que colgaron al anuncio que yo ya estaba ahí en plan cazadora llamé y pedí una cita y fuimos la primera visita que Enric me acompañó a verlo y tal fuimos la primera visita y ya lo reservé porque es que fue amor a primera vista está en una zona que es súper tranquila para ser la ciudad pero es una zona como así de casitas bajas y tal que es súper mono, en verdad todo, o sea, lo que es el edificio el propietario vive aquí debajo es un señor de 97 años yo voy de propietario en propietario y cada vez es más mayor el señor porque julio, que era el de la otra casa, tenía 75 y este tiene 97 yo no os digo más no os digo más y bueno, es un señor así pues muy mayor que está, pues eso, vive aquí justo lo que sería rollo el bajo esto es una casa pero dividieron los pisos en dos pero bueno, esto que no sé tampoco me voy a enrollar mucho con esto porque luego ya lo veréis quedaréis en tour y tal más adelante cuando ya lo tenga ahora más o menos está todo a ver, he deshecho todo lo que son las cajas pero llevo un estrés encima llevo como dos o tres días súper paralizada de decir, vale casi todas las cosas tienen ya su sitio hay algunos muebles que tengo que acabar de arreglar aún hay muchas cosas por en medio porque hace falta colgar cosas como por ejemplo la pizarra que seguramente la colgaré aquí no sé qué hacer para el fondo de los vídeos sinceramente aún no es que mirad como tengo la oficina es que está, hay un montón de cosas aquí o sea, he puesto va, os hago un sneak peek aquí están bueno, este es el bajo de Enric pero aquí tengo el mueble de las guitarras que en verdad lo voy a guardar porque me he comprado soportes para colgarlas en el comedor donde he puesto el piano aquí está Topin pidiendo tensiones hello aquí aún tengo algunas cosas por arreglar bueno, el escritorio es básicamente lo de siempre con los dos monitores aquí quiero colgar el suru que por cierto creo que se me ha caído para abajo sí, es eso de ahí lo tengo que lo tengo que colgar aquí tengo que colgar esta lámpara tengo que comprar una bombilla para esta lámpara tengo que despejar un poco todo esto aquí ya os digo, aún está todo como muy por en medio esto está más o menos porque lo ordené el otro día pero bueno, aún o sea, que aún hay cacharros y cosas de por medio que hay que ordenar la Alex está desastre total o sea, tengo que ponerme un día con estas dos cajoneras y ordenarlo todo bien ay, ay, ay ay, qué pasa Topillo qué pasa pero bueno básicamente esa es la gran novedad que me he mudado y que bueno que ahora ahora por fin después de no sé hace dos semanas que estoy no, creo que no llega a las dos semanas que estamos aquí ya rollo viviendo que dejamos la casita la casita la dejamos a principios el 6 de agosto que menuda menuda faena nos ha traído la casita porque ya también hemos tenido bastantes enganchadas con los propietarios y tal da igual temas cosas que pasan y nada estos últimos días que no he subido vídeos y tal han sido básicamente porque me he estado mudando he estado organizando todo por aquí y la verdad es que me he tomado unos días de parón de todo llevo como dos o tres días vegetando porque hacía mucho que no lo hacía y la verdad es que tenía el cerebro he tenido el cerebro bastante ¿cómo se dice? saturado de he sido incapaz de o sea quería preparar vídeos pero no tenía las ganas aún está todo es como que aún no me estoy explicando súper bien pero esto llevo un par de días que no sé tampoco me apetece escribir que estoy también trabajando en la novela tampoco me apetece leer no sé he estado viendo mucho Netflix eso sí lo tengo que decir me he hecho un maratón del señor de los anillos que eso me ha dado muchas ideas para un libro de fantasía que no debería estar teniendo porque tengo que terminar la trilogía en la que estoy trabajando ahora pero es como donde vivo ahora estoy más cerca de mis papis también he ido a verlos varios días he ido a cenar he ido a ver a María que es mi sobri que está súper 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 mona está enorme ya y no sé como que aprovechando estos días un poco realmente para hacer desconexión porque ya os digo tengo la sensación de no haber hecho vacaciones entre todos los tres o sea menos París entre todo el estrés este de las cajas la ambulanza que hacemos con el piso que no sé qué pero bueno que ya o sea ya me siento en casa pero aún faltan cositas por arreglar y nada voy a dejar de enrollarme porque aún tenéis todo el vídeo de la mudanza y todas estas cosas por ver os vais a reír bastante porque salen Noe salen Patri que por cierto voy a aprovechar el vídeo para darles las gracias a Ariel, a Noe, a Nina a Patri, a Enric por haberme ayudado tanto, tanto, tanto en la mudanza porque de verdad nos hemos pegado unos palizones ay Dios mío todo en estrés todo en estrés pero creo que es la peor mudanza que he hecho nunca básicamente no sé ha sido porque se me ha hecho muy larga porque ya os digo tenía las cajas hechas desde principios de julio y no ha sido hasta principios de agosto que me he mudado o sea he estado viviendo un mes con todo en cajas y maletas y ha sido como horrible ya os digo esta semana me he tomado un poco de desconexión he estado preparando algunas cosas he estado respondiendo mails que tenía una de mails no vuelvo no vuelvo a pasar de todo de esta manera nunca pero tengo que deciros que me ha sentado bien esta desconexión tanto del canal como de Instagram porque en Instagram también he subido muy pocas cosas aunque bueno visteis que me fui con Berta un fin de semana también así un poco de desconexión con los perros y tal que estuvo súper guay pero la verdad es que bueno tengo que daros las gracias por ser pacientes con el canal porque veo mucha gente que me mandan mensajes por tanto por Instagram como en los comentarios y tal de a ver cuando vuelvo y tal pero bueno la verdad es que necesitaba este parón así un poco de no creativo porque mi mente sigue ahí pensando ideas y ellos y tal pero no sé un poco de de descanso de frenar no sé si explico pero bueno entonces no os preocupéis porque ya estoy probando vídeos de Back to School y después de este vídeo anuncio extraño voy a preparar y a colgar un montón de vídeos así que no dudéis en dejarme abajo en comentarios ideas para el Back to School o vídeos que queráis ver a partir de ahora porque me espera un señor semestre porque me he matriculado de 5 asignaturas lo sé estoy crazy pero es el último año y quiero ya liquidarlo todo así que bueno esto ya os hablaré en un próximo vídeo ¿qué más? ¿qué más quería deciros? bueno creo que ya me voy a callar porque me queda mucho vídeo y ya llevo como 15 minutos hablando pues nada que espero que os guste el vídeo vamos a ver cómo ha ido la modanza hola a todos buenos días aunque ahora ya es la hora de comer son las dos perdonad mis pelos mi cara mi sudor porque es que estoy moviendo todo de sitio voy a enseñaros un poco voy a hacer unos cuantos vídeos de cómo está yendo la cosa porque es que la verdad es que estoy pasando mucho de grabar porque tengo mucho trabajo de hecho tengo aquí montado el escritorio y todo ahora os cuento y estoy muy estresada y voy a tope así que bueno voy a enseñaros un poco cómo está la casita porque tela bueno el pasillo está como siempre aún tengo que empaquetar todos 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 los libros y esta de aquí es el despacho de Enric que está hecho un desastre porque bueno he vaciado ya toda esa cómoda que es básicamente casi toda mi ropa y ahora tengo aquí puesto el escritorio porque ya veréis cómo está el despacho y aquí es donde estoy trabajando porque tengo unas últimas entregas de vídeos por hacer entonces este lado de aquí es el que está más ya no hay sofá está abajo ahora lo veréis y estas son las maletas en las que estoy pues metiendo la ropa etc esta es una lavadora que hemos puesto esta es mi Alex que ya está vacía y nada esta también está vacía solo falta sacar los carpesanos y todo esto de aquí y aún nos queda vaciar el armario o sea está todo muy 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 a medias aquí tengo un montón de ropa la cual tengo que hacer limpieza ordenar y ver dónde va este mueble también está vacío y esta es la office que me falta sí me faltan todas las estanterías pero ya como podéis ver el escritorio está desmontado he empezado a hacer cajas y tengo aquí bueno pues esto más cajas basura y tal y cosas por empaquetar se me está haciendo terno pero a ver que no llevo ni una semana preparando la mudanza o sea que en verdad voy bien y mañana empezaremos a hacer la cocina y todo y tengo que conseguir más cajas porque tengo estas pues son muy chiquitinas y son las que quiero usar para los libros bueno como os he comentado antes voy a grabar este armario aquí tenemos las herramientas también hay que ver hay que hacer cajas y el comedor es lo que os digo que está ya súper desmontado porque básicamente hemos arrambado el sofá de la casa aquella pared está aquí detrás encima está la tele con los cojines bien protegida entonces aquí hemos puesto los muebles que se van a ir primero al nuevo piso básicamente el sofá desmontado que lo hemos desmontado esta mañana el banquito un par de sillas y bueno estas cosas de aquí ya están aún la tengo que vaciar y aquí tengo cajas para mañana hacerlo de la cocina y los porruchis que ahora nos vamos a ir a hacer un pipuchi hola obviad mi quemada cara mis pelos etc hace mucho calor y bueno voy a hacer un pequeño update de cómo va el tema mudanza esta es la pinta que tiene el comedor ahora mismo ayer hicimos todas las cajas de cocina hice yo también todo lo del baño aquí hay maquillaje productos del baño vasos tazas el botiquín esto es material de oficina las copas de cava maletas de ropa muebles que van para el pisito bueno señores y señores bienvenidos a mi nuevo piso esta es mi super nueva escalera y se sube y aquí tenemos la cuenta de entrada entonces esto de aquí es el pasillo distribuidor recibidor donde tenemos aquí a la izquierda el comedor salón comedor con los dos ventanales y aquí está la cocina que voy a encender la luz entonces bueno esta es la cocinita y volviendo por aquí pasamos por el pasillo y aquí está el baño que bueno tenemos el mueble la super bañera esta y ta ta si el suelo es bastante extraño en todo pero bueno esta de aquí es la habitación más chiquitita que tiene nada pues eso es una habitación individual que tiene salida a la terraza y esta es la habitación grande que tiene también la salida doble a la terraza con entrada al baño por si se quiere hacer suite y esta de aquí es la terracita Cristina es un limpiar de su nueva cocina con sus guantes conjuntado con la camiseta magnífico este es el caos de la cocina que tampoco es tan caos no me toso es aquí me toso es aquí así esto se merece mención especial obviamente las tazas en esta casa son vitales y me parecen pocas ¿eh? que conocí a lo que me parecen pocas es que he hecho limpieza venga enseña el pisito este es el comedor vale ahora este es el comedor que aún no sabemos cómo voy a poner el sofá ni nada porque falta el goble de la tele y falta la mesa pero bueno ahora es cuando yo digo perdonad si la Cristina de repente se vuelve negra y el fondo súper blanco porque va haciendo esto vamos bueno este es el pasillo se ha quedado por aquí no mire si me gusta lo que yo que me tengo que arreglar pasillo distribuidor entrada distribuidor venga aquí está el baño que bueno es curioso es vintage vintage sí vintage total porque el suelo es tengo aquí la piscina olímpica con escaderitas y todo que a mí me encanta es enorme la bañera esta pero bueno bueno básicos el mueble mueble hola y mira que calor es que hace mucho calor y entonces bueno hay esta puerta aquí que va a dirección de habitación pero vamos a ir por el pasillo vamos vamos por el sitio oficial exacto las dos habitaciones y donde está la terraza esta es la que va a salir en el despacho que es la que se asciende en el primer lugar que ahora veremos como ponemos las mías y todo el rollo aquí grabarán los vídeos exacto y esta aquí es la habitación de dormir donde se pondría ir en el armario la habitación de dormir me encanta bueno la habitación la habitación de dormir no sé el armario pero es más porque es que es enorme para esto no sé si en el medio que han 15 metros y si me seguís por aquí esto ya sí que se ha vuelto loco ya ya vale ahora pues esta es la terraza y ya está ya y el garaje el garaje el garaje no es digno de un tiempo ¿qué ha pasado? ¿nos hemos cargado un mueble? pero no nos quedamos ya está creo que no había llegado ha llegado no, pues venga vamos a molestarle con una cámara en la cara ¿cómo vas Cristina? aquí sí está súper oscuro está súper dramático ahora mismo si no se te ve esto no sé qué era el botiquín al baño y esto ya tenemos ayuda tenemos a Noe hola hola qué casual hola así vale qué casual ¿verdad? a ver se me va a cómoda venga que yo os grabo que yo os grabo ¿qué os ha ido con que ya os grabo o qué? végelo hoy es el segundo día de la mudanza vamos a enseñaros todo lo que hemos traído ya sí, estamos muertas por eso no salimos porque estamos horribles ahora mismo pero bueno hemos montado esto de aquí que el banquito va en otro sitio pero es como el mueble de recibidor que voy a tener todo esto son cajas que mañana cuando traigan librerías y tal vamos a ordenar ¿en el baño hemos hecho algo? bueno hemos puesto el carrito aquí y el jabón y al baño hay que limpiarlo mañana entonces en la ofi ya tenemos la mesa montada vale tengo que estudiar aún cómo van los interruptores pero ha tardado vale oh my god oh my god en la oficina ya tenemos la mesita montada faltan la cómoda y unos estantes y tal tenemos media oreo ahí la luce esta es un poco horrible pero bueno ya veremos qué hacemos y hemos puesto aquí también la cómoda esto y sí esto es una caja fuerte que viene con el piso lo divertido es que no se puede abrir es el señor Héctor sí es un muerto que va a estar aquí es que además tiene cara mira ojos, nariz y boca es feliz es Héctor hola Héctor tiene boquita es feliz que bueno seguramente podremos un estante aquí encima y una cortinilla o algo para taparlo porque a ver es feo el pobre aquí en medio pobrecito ¿qué más? no sé en la habitación ahora mismo no hay cama porque no tengo mueble de cama tengo que comprármelo pero bueno aquí ir al colchón allí esto es el mueble del tocador hola estamos en el reflejo hola el tocador va aquí en este espacio de aquí va la cómoda grande que es donde guardo yo toda mi ropa y en este lado de aquí bueno de momento está la burra que hemos traído toda la ropa de esta hoy y yo no pero tú no aquí va un armario que me quiero comprar para toda la ropa de colgar las toallas y todo esto pero podemos podemos observar la inclinación de la burra hola hola pero esto es porque se ha quedado ahora bueno pero es que esto si hay más peso ahí es arrambémosla a tope a la pared que se aprete en la pared ¿así? sí entonces no podemos arrojar no ya estamos muertas entonces bueno esto es la pizarra hay cosas de colgar el comedor es enorme este comedor es que es muy grande entonces tenemos ya el sofá con la mesita esta que de momento se va a quedar aquí esta mesa que es la que estaba de escritorio de Enric en la casita la voy a usar yo de comedor ahora lo único que la voy a forrar con algo porque está súper rayada ya más ahora de la mudanza y tal pero bueno que no la quiero oscura las patas sí pero haremos un do it yourself de momento haré esto dejaré aquí dos sillas y allí me compraré un mueble de tele para poner la tele ahí encima y aquí así aquí unas estanterías para poner cuadritos y tal y el plan es también en esta pared de aquí atrás hacer una gallery wall que es esto de que pones como haces un súper súper collage con cuadros y láminas de todo de lo que te guste de momento esta de aquí quizás van las dos librerías aún no lo tenemos claro hay que ver qué hacemos al final con el recibidor y si caben esta es la cajonera de los perros aquí está todo lo de los perros hemos puesto correas cosas de botiquín de todo y la cocina que ya lo hemos traído todo de la cocina está todo ya está la cafetera el hervidor las cositas hemos puesto ahí los libritos la cocina ya parece muy casa ya están aquí todos los imanes me falta traer la nevera que tengo que irla a buscar al trastero de mi padre y la lavadora que tengo es una pasada o sea mirad que la la lavadora también la tengo que comprar nos vamos y mañana más hola Enric buenos días hola bueno mirad quien está aquí hola gordos y vela está ahí que estaba yo en la cocina ahora estoy limpiando la nevera que ayer mis grandes amigos Ariel, Noe y Enric también que trajeron la subieron arriba no sé cómo y hasta aquí ahora voy a limpiar toda estoy acabando de organizar todo lo de la cocina tengo que limpiar pues eso todos los cajones de la nevera el congelador y tal el microondas me lo tengo que limpiar y está aquí la gorda que tiene calor y nada y el plan ahora es Enric que está aquí taladrando todos los muebles que van fijados a la pared y yo luego voy a dedicarme a desmontar todas las cajas en las estanterías todos los libros todas las cosas del mueble en la tele porque es que el piso ahora es un completo completo caos bueno ya es el primer día que estamos aquí bastante o sea aquí vamos a estar ya todo el día porque hoy tienen que llegarme los muebles de Ikea y me los traen entre la una y las cinco y nada ahora voy a limpiar y a organizar y nada eso ha sido todo el resumen de esta locura de verano que estoy teniendo pero bueno que nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre que no os preocupéis que ya vuelvo dejadme abajo un comentario y sugerencias para vídeos que queráis ver de cualquier tipo rutinas vídeos de estudios lo que sea porque quiero preparar también cositas del back to school así que dejadmelo abajo así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!